Bucca Valero Ríe guaraguarita, ríe flor nevadita Ríe sin que riendo, siendo invierno Ríe guaraguarita, ríe flor nevadita Ríe sin que riendo, siendo invierno La primavera llorando se fue Y tu sonrisa sin luz se quedó Llegó el invierno y tu sonrisa vos La primavera llorando se fue Y tu sonrisa sin luz se quedó Llegó el invierno y tu sonrisa vos Música Música Ríe guaraguarita, ríe flor nevadita Ríe sin que riendo, siendo invierno Ríe guaraguarita, ríe flor nevadita Ríe sigue riendo, siendo invierno La primavera llorando se fue Y tu sonrisa sin luz se quedó Llegó el invierno y tu sonrisa vos Llegó el invierno y tu sonrisa vos Música Música Caraguarita, mi dulce estrellita Música Caraguarita, mi dulce estrellita Música Caraguarita, mi dulce estrellita Música 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 Música